¿Quién les había prometido poder ejecutar ese proyecto? El gobierno regional. ¿El gobierno regional de Ica? Ajá. ¿Y hasta el momento no se ha hecho presente? Nada, pasa los gobiernos todos, pero mira, seguimos igual nomás. Han pasado aproximadamente 25 años y las familias que viven en el asentamiento humano Alberto Fujimori observan que cada gestión regional y municipal no se preocupa en ejecutar el proyecto de creación de pistas y veredas. Una moradora sostuvo que están residiendo prácticamente en un arenal, a pesar de que están cumpliendo con el pago de arbitrios por espacios que aún están en el olvido de las autoridades. Ya nosotros vivimos acá más de 25 años y no tenemos ni pistas ni veredas. Siempre todos nos prometen, prometen, pero no cumplen, pues miren, como cogeo. Arenal, tenemos que estar viviendo la pista para acá, así no tenemos ni pista ni agua. O sea, agua sí, recién no se han puesto, pero es tres veces a la semana así nomás, pero pistas y veredas no tenemos y sin embargo nos sufrieron apagar a arbitrios eso de ahí. Claro, por ejemplo, vemos acá que también viven bastantes niños, personas adultas, y eso también perjudica el tema de que se levante demasiado polvo en esta zona. Sí, con la polvadera que levanta los polvos como vienen así en la pista, y aquí está la polvadera y no tenemos pues ni pistas ni veredas, nada. Claro, ¿usted cree que también esto es una falla de la municipalidad de Ica? Claro, porque siempre nos prometen que va, hay proyectos ya, pero hasta ahorita no les disfrutan. Por ejemplo, ¿ya desde hace cuánto tiempo estaba el proyecto para poder ejecutar? El proyecto estaba para casi tres años ya, creo, cuatro años. O sea, más o menos en el 2019, por ahí. Por ahí, o más tiempo todavía, ya está el proyecto, pero hasta ahorita nada. Las miles de familias en dicho asentamiento se ven en la necesidad de emplear agua que utilizan para rociar en las pistas que se encuentran sin asfaltar, debido al polvo que levantan los automóviles y vehículos de carga pesada que transitan por esas vías. Por ejemplo, ¿en su casa qué tiene que hacer usted? ¿Tiene que echar agua, por ejemplo, para que no se levante tanto polvo? Echar agua con tierra, polvo, como usted dice. Tú limpias tu casa, de nuevo se ensucia lleno de tierra, polvo, todo, porque no tenemos pues, o polvadera, cuando pasan los barros, tenemos que estar botando nuestra agua sucia para fuera, para regar con algo. Es por ello que se exhorta a las futuras autoridades a comprometerse con desarrollar el proyecto de pistas y veredas que necesitan urgentemente las familias del mencionado asentamiento Iqueño. Están veniendo mis vecinos, están veniendo algunos candidatos, no sé de qué partido será, pero están veniendo algunos candidatos a prometer porque va a ejecutar las obras, que no sé qué cuanto, pero a veces son promesas nomás porque llegan al poder y se acuerdan de nosotros. Claro. ¿Qué es lo que usted pediría, en todo caso, a las próximas autoridades de ACADIC? Pues que nos apoyen pues con la construcción de pistas y veredas, como dice, hay bastantes niños, ancianos, todos y todos padecemos pues con las pistas y veredas, por las polvaderas, todos llenos de tierra, todo el tiempo es así. Y queremos pues que si de verdad nos quieren apoyar pues que nos apoye la ejecutora asesora porque ese ya está proyecto y ya tiene.